¡Hola! ¿Qué tal estáis? A continuación vamos a resolver el siguiente problema. Amanda ha partido una pieza de tela de 20 metros de largo por 8 metros de ancho, en piezas cuadradas lo más grandes posible, y sin que le sobre nada de tela. ¿Cuánto mide el lado de cada pieza? Mirad, vamos a utilizar la lógica. Aquí hay dos palabras claves, más grandes. Por consiguiente, habrá que hacer el máximo común divisor de 20 metros y de 8 metros. Entre paréntesis escribimos 20 y 8. Ya sabéis que para calcular el máximo común divisor de dos números, hallamos los divisores del primer número, hallamos los divisores del segundo número, y el máximo común divisor, como las palabras indican, será el mayor de los divisores que se repitan. ¿De acuerdo? Distintos de 1. Venga, vamos a escribir divisores de 20. Se escribe div 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 el resto o residuo de dicha división es 0. El 1 es divisor de todos los números. También será el 2, porque es un número para 20 entre 2 a 10, 10 por 2, 20, hasta 20, 0. ¿De acuerdo? El 3 no, pero el 4 sí. 20 entre 4 a 5. 5 por 4, 20. El 5 también, porque termina en 0. Pero tenéis que saber los criterios de divisibilidad. He puesto un enlace en la descripción de este vídeo. El 6 no, el 7 no, el 8 tampoco, el 9 tampoco, pero tiene mitad, o sea, el 10 sí. 20 entre 10 a 2. Y por supuesto el mismo número, el número 20. Seguidamente vamos a calcular los divisores de 8. Ponemos div también y entre paréntesis el número 8, divisores de 8. Ya os he dicho que el 1 es divisor de todos los números. 8 entre 1 a 8. 8 por 1 menos 8 hasta 8 es 0. En este caso el 2 también, porque es un número par. 8 entre 2 a 4. Obviamente el 4 también, el cociente. La mitad. 8 entre 4 a 2. Y por supuesto el mismo número. Ahora os pregunto. ¿Cuál es el máximo divisor? El mayor de los divisores que se repiten los 2. El 4 y el 4. Distinto de 1. El 1 no se cuenta. Por consiguiente, el máximo común divisor de 20 y 8 es igual a 4. Para terminar, nos fijamos en la pregunta. ¿Cuánto mide el lado de cada pieza? Vamos a escribir una S de solución y respondemos a razón de lo que nos preguntan. El lado, el lado, mide 4 metros. ¿De acuerdo? Una M. Y hemos terminado. ¿Cuál es el final? No. Gracias.